Hola mi gente, hoy vamos a estar preparando unas deliciosas galletitas de harina de almendra con chispas de chocolate Yo aquí tengo una barrita de mantequilla a temperatura ambiente, yo uso esta También tengo una taza de azúcar de coco, yo uso esta Vamos a revolver muy muy bien que se integre la mantequilla al azúcar Le voy a agregar un huevo, una pizca de sal, un poquito de esencia de vainilla Ahora si, revolvemos todo También voy a estar poniendo 3 tazas de harina de almendra También le voy a poner media cucharadita de bicarbonato Ahora vamos a mezclar todo muy bien hasta obtener una mezcla como para galletas Está bien mezclada, ahora le voy a poner media tacita de chispas de chocolate O ustedes pueden poner más al gusto Y lo mezclamos muy bien para que se une el chocolate a la masa Yo uso esta cucharita que es para la nieve Y con esta lo voy a venir a poner aquí a mi molde ya previamente engrasado Aquí tengo 6 galletitas, la voy a meter al horno, el horno ya está previamente caliente A 350 y las voy a poner por de 12 a 15 minutos Miren ya están cociditas, ya están listas, las vamos a dejar aquí que enfríen unos 10 minutos Mi gente aquí están listas las galletitas, quedaron deliciosas Miren el chocolate, delicioso, con un vasito de leche Háganlas, están deliciosas Gracias por ver el video Gracias por ver el video